¿Qué onda chavos? Estás en Resonancia. Yo soy Alan, estamos a punto de entrevistar a Raquel, la directora del proyecto BC Joven. Hola Raquel. Hola Alan. Dime Raquel, ¿qué es el proyecto BC Joven? Bueno, BC Joven es un grupo de jóvenes, queremos apoyarlos, ayudarlos y nos queremos responsabilizar de ellos, nuestras generaciones. Y es un grupo que ayuda con cualquier tipo de problemas, desde tomar una decisión sencilla, qué carrera quiero tomar, hasta el proyecto de vida que quieren tener. ¿Y qué podemos encontrar en una reunión de BC Joven? Bueno, te vas a encontrar con diversión, con juegos, muchas pláticas acerca de muchos temas diversos, entre ellos los que en el programa se están transmitiendo y puedes encontrar también muchas anécdotas de otros jóvenes con experiencias diversas y amistades, amistades vas a encontrar al máximo. Oye Raquel, ¿y cómo pueden contactarte o al grupo BC Joven? Bueno, nos pueden contactar por medio de Facebook, www.facebook.com.bcjoven y a los teléfonos que van a aparecer en pantalla. Ya tienen la información, no duden en llamar, si tienen algún problema o se identifican con el del programa, no duden en llamar.